Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Muy buenas noches, aquí estamos cerrando nuestro jueves Hemos tenido un día de bendición, de lucha, de conflicto, de victorias O de derrotas, pero asimilándolas y preparándonos para retomar la senda de ir de victoria en victoria Cualquiera que sea tu caso, pues aquí estamos Esta mañana tuvimos un interesante programa tratando el tema más o menos controversial Del suicidio como una opción para una persona que tenga una vida llena de problemas Entonces, el sí, el no, el debate Y bueno, nuevamente te insisto porque parte de la instrucción o de la enseñanza Es que los árboles no te impidan ver el bosque Entonces tú te vas directamente a la Biblia, al trono de Dios, al infierno, a Satanás Te vas por las ramas que sean Pero la pregunta era tan sencilla, y lo es Que si es una opción, claro que es una opción Porque le pueden a uno ofrecer en un menú de un restaurante Todo lo que hay en la carta, y esas son opciones Tú puedes ser vegetariano y ahí decir Carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, carne de pescado Y tú ser vegetariano Entonces tú no dices Esto no son opciones Sí, son opciones Para alguien son Y pues ahí la tienes Es la carta, es el menú Ah, pero es que yo no voy a comer eso Ah, bueno Es tu decisión Ante las diferentes opciones Tú puedes luchar Tú puedes caer en depresión y encerrarte a llorar Puede que no te suicides Porque te falta valor Cuando te falta valor para luchar Es posible que te falte valor para terminar con tu vida Entonces te pongas a llorar y te encierres Entonces tomas otra opción Tienes diferentes opciones Son opciones Opciones No estamos diciendo Que si son las mejores O son las que la Biblia recomienda Pues no, no Pero tan será una opción Que Jesús la plantea como opción Dice que al que le haga daño a un pequeñito A un niño Pues que considere la opción de suicidarse Ni si mal le valiera Atarse una rueda de molino al cuello Y arrojarse a lo profundo del mar Eso se llama suicidio Entonces No es que Jesús esté recomendando suicidarse Sino que lo presenta como una opción Hay que entender el contexto Es tan escandaloso Ese pecado Que algo tan Escandalosísimo como el suicidio Llega a ser una opción Otra alternativa Es que una persona que está haciendo daño En la vida Pues es mejor pararla Y no seguir haciendo daño Porque Pues más adelante Va a ser peor Entonces Si yo tengo un almacén Un restaurante Un salón de belleza Una ferretería Una panadería Un negocio cualquiera Y Lo que produzco Lo que vendo Lo que son mis entradas A través de ese negocio No cubren Ni siquiera la mitad de los gastos Y un mes Y otro mes Y otro mes Y se va hundiendo El hueco financiero Va siendo cada vez más hondo Ya pedí un préstamo en el banco Y ya me estoy atrasando en las cuotas Y no me alcanza ni para pagar los trabajadores Ni el Ni el arriendo Ni los servicios Ni los impuestos Ni las materias primas Entonces Voy bajando Bajando Entonces empiezo a bajar la calidad del producto Entonces vendo menos Entonces ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es Hay que cerrar el negocio Porque si lo sigues teniendo abierto Cada vez va a ser peor Con esto no estoy diciendo Todos vamos a suicidarnos No No Nadie Ni uno solo Los invito a A luchar A replantear A reconsiderar Todo No Lo decíamos en el programa de ayer Haciendo alusión a una vieja película Que se titulaba Retroceder nunca Rendirse jamás Así se tituló en nuestro Programa de anoche Retroceder Nunca Nunca Porque nosotros no somos de los que retroceden Para perdición Sino de los que perseveran Para salvación del alma Entonces Pues es una opción Pero no la vamos a aceptar Porque es como una opción de carne Al vegetariano Nada que ver No la aceptamos Muy bien Estuve leyendo el chat Los aportes Los comentarios Interesantes Todos A una querida amiga Le hago Una salvedad Una Pequeña Gótica De colirio Para que vea Mejor Dijo Y nos escribió ahí Que Sansón había tomado La decisión equivocada De suicidarse Porque él no tenía visión Porque los filisteos Le habían sacado los ojos Entonces Como era ciego Entonces Pues El pueblo sin visión Perece Bueno Sansón Si tenía Visión Y tremenda visión Por eso Pudo hacer las cuentas Y Pudo tomar la victoria Más grande La victoria militar Más grande De toda su vida La obtuvo En solo Esos instantes En que derrumbó Las columnas Del templo Donde estaban Tantos filisteos Reunidos Celebrando Bien Él Él No tenía La visión Física Pero Tenía la visión De Que había recibido De parte de Dios La visión espiritual La misión La comisión De Librar a Israel De los filisteos Entonces Luchó Hasta el final Contra ellos Y Les propinó Un golpe Terrible La visión Física No afecta El juicio Espiritual Mira el caso De Un ciego Empieza a gritar Ten misericordia De mi Hijo de David Ten misericordia Y entonces Los discípulos Trataron de callarlo Y él seguía Gritando Y entonces Jesús dijo ¿Qué es el alboroto Ahí? No Este ciego Aquí Que no Entonces Ya Jesús Se mete Y el ciego Logró Establecer Contacto Con el maestro ¿Qué quieres? Señor ¿Qué necesita? Pues obvio Señor Ve que estoy Sin ojos Ten misericordia De mi Regálame Una hamburguesa Pues no Pero Jesús Lo lleva A que lo diga A que lo pida A que si puede Creer O sea Era ciego Pero tenía Clara La visión Que estaba Ante la posibilidad De un milagro Porque estaba cerca Del maestro Entonces Eso para Mi querida amiga Que Entendió Que al tener Las cuencas De los ojos Resecas Cicatrizadas Y costradas Entonces Sansón No tenía Visión Espiritual Entonces Bueno Está puesto Como ejemplo De un visionario Espiritual En el capítulo Once De los hebreos Sansón Bien Bueno Por lo demás Pues Comentarios Muy interesantes La participación Del invitado Especial De esta mañana Muy interesante Muy amplia Muy profunda Los panelistas Se defendieron Pues Muy bien Como siempre En sus Posiciones En lo que Cada uno Considera Que es El Punto En cuestión Bueno Pues Es Parte De mi Responsabilidad Compartir un Poquito La posición Que Que tengo Al respecto Y es que Por supuesto Que No la Debemos Considerar Como una opción Así está en el menú Ni siquiera Verla No ver Muerte Como en Oc Cerrarte A A esa A esa idea Y más bien Prepararte Para Luchar Cambiando Si has sido Golpeado Emocionalmente Sentimentalmente Financieramente En el campo Que sea Si la familia Te dio la espalda Si el marido Te dejó Si la novia Te traicionó Si perdiste El empleo Si quebraste Tu emprendimiento No sé Lo que sea Cualquier Situación Que sea Entonces Yo te invito A replantear Cosas A cambiar Algunas Cosas Que tienes Que encontrar Que cosas Son Porque no vas A repetir Lo mismo Porque vas A obtener Los mismos Resultados Entonces Tienes que mirar Que cosas Inteligentemente Porque con ingenio Eras la guerra Que cosas Son las que Deben cambiar Y pues Van a cambiar Empiezas a hacer Los ajustes Los ajustes Necesarios Los ajustes Pertinentes Y pues Va a suceder Vas a empezar A ver Que empieza A sucederse A aparecer El cambio Delante De tus ojos Delante De las personas Que te rodean Entonces No No sé Cuántas Personas Estén Suicidando Por hora Por minuto Por día En América Latina En Sudamérica En Colombia En ningún lugar Bueno Donde quiera Que tú estés Pero Pues No No estamos Para formar Parte De las estadísticas No Tenemos que Inquietarnos Por eso Alguien Llenará Las estadísticas Pero Pero no Que no seas tú En la ciudad De De Lima Hoy Murió Una Persona Muy allegada A A Una Líder De La iglesia En Lima Se trata Del señor Guillermo Medrano Hombre Joven Esposo Padre De Cuatro Niños De De Doce Años De Ocho Años De Cinco Años Y de Once Meses Se llaman Rodrigo Luciano Antonella Y Palomita Que tiene Tiene Once Meses No ha Cumplido Ni siquiera Su Primer Año Entonces Es La líder Es Gloria De La Cruz Y Guillermo Estaba casado Con Su Esposa Claro Pues Era Con Miriam Claveri De La Cruz Que es Hija De Esta líder Gloria De La Cruz Entonces Para Gloria Para Miriam Y Para Los Cuatro Niños Pues Un Abrazo Inmenso Solidario Y Vamos a Entrar En Contacto A través De Nuestro Hermano Nemesio Que es Pastor Responsable De La Zona De América Del Sur Y Bueno Bueno Caso Doloroso Triste Y Bueno Ojalá Que Puedan Encontrar Consuelo En La Luz Que Proceda Entender Todo El Suceso Muy Bien Entonces No No Se Suicidó Lo estoy Metiendo Por el Tema Muerte Pero No Guillermo No lo Hizo Pues De todas Maneras Fue una Muerte Dolorosa Y Trágica Pero Pero Ahora Tú Estás Escuchándome Tú Estás Vivo Estás Presente Están Desde Desde Que Una Persona Muy Cercana También A la Iglesia Que fue El Esposo De Sonia Esquivel En el Departamento Del Valle Así Estábamos En el Mes De Diciembre Y En el Mes De Enero Fue Rosita Rosado Y Después Fernando Ruiz Y ahora Guillermo Medrano No No se Turbe Tu Corazón Pero Tú Que Estás Vivo Toma Las Decisiones Correctas Acuérdate Que El Programa De La Mañana Tiene Un Eslogan Muy Sencillo Y Es Que La Última Palabra La Tienes Tú Entonces Pues Obviamente Ni Te Vayas A Quitar La Vida Ni Te Metas En Acción Que Equivalgan A Quitarte La Vida Porque Pues Hay Camino Que Al Hombre Le Parece Que Es Recto Pero Su Final Es Camino De Muerte Esa Sería Una Forma De Suicidio Asistido Como Decía Esta Mañana Nuestra Panelista Y Una Especie De Eutanasia Se Está Programando Por Medio De Cosas Que Está Haciendo Que No Le Convienen O No Las Está Haciendo Inteligentemente O Cuidadosamente Entonces Enderezar Las Sendas Limpiar Los Hábitos Hábitos De Sedentarismo Hábitos Alimenticios Diferentes Tipos De Hábitos Que Pueden Estar Llevándote A condiciones Deplorables En tu salud Y es una forma De matarte Si El consumo De De Nicotina O De Alcohol En Proporciones Que te están Restando La vida Quitándote Un día Un día Un día Un día Un día Entonces Es Bueno Ahí Dejo Para Tu reflexión Para que Tomes Las medidas Necesarias Para que No te Suicides Ni De contado Ni A cuotas Entonces Actividades Que te están Matando Poco A poco No Es Es un Suicidio Demorado Claro Si tú Arrojas A A un Abismo A una Catarata A un Tren De un Avión Pues Es una Muerte Rápida Si tomas Una cantidad De veneno No sé Te ahorcas Bueno No sé Entonces Es una Muerte Rápida Pero Si Empiezas A quitarte Con un Cuchillo Un pedacito De 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 dedo Y otro pedacito De dedo Y sigues cortando Hasta que Amputas Un dedo Y una mano Y el antebrazo Y el brazo Y después La pierna Y así Sucesivamente Pues si Sería Una muerte Muy dolorosa Muy molesta Y muy larga Pero también La duración No quita Que te estés Quitando la vida No la resta Es un suicidio Entonces No te mates A largo plazo Con malos hábitos No solamente Alimenticios En lo que Respecta A la ingesta De Cosa física Sino como Estás alimentando Tus sentimientos Si no tienes Un corazón Agradecido Si Tienes Siempre Un pensamiento Cargado De malas sospechas Dice la escritura Pensando Lo malo De las personas Y adicionalmente A eso Te cargas En tu corazón Te estás Haciendo Daño Te estás Envenenando Y pues Eso no mata A corto plazo Pero mata Entonces Desde ese punto De vista También sería Suicidio Alguna vez Leí que El suicida Quedaba En este mundo Durante El tiempo Que Tenía que vivir Quedaría Como fantasma Entonces Si le faltaba Por vivir Diez años Pues va a quedar Diez años De fantasma Pero Uno dice Ah pero Pues eso es breve La vuelta Pero la cosa es No sé Cómo vivan Los fantasmas Qué clase Qué clase De morada Espiritual Tengan Para Para su ser Pienso que son Moradas De oscuridad Moradas Frío De Muy baja Vibración Y adicionalmente A eso Cuánto tiempo Va a estar Como fantasma Para Con el Señor Un día Es como Mil años Entonces Si tenía Un año Más de vida Y se lo Y se lo Quitó Pues son 365 días Son más De 360 Mil años Que va a estar Vagando Como fantasma Entonces De pronto Va a pasar Tres años Es un millón De años Como fantasma Y si se quitó La vida A los 20 años A los 25 años Iba a vivir 80 Pues va a estar Millones De años Vagando Entre las sombras Como Como el Endemoniado Gareno Pero Sin cuerpo Físico Bueno No No lo sé No lo sé No No tengo Amigos Fantasmas Ni me he suicidado Ni lo voy a hacer Simplemente Hago las Advertencias Respectivas Y bueno Mis queridos Amigos Hermanos Colegas Es un gusto Estar con ustedes Cada mañana Tratando de agitar Las aguas Y cada noche Tratando de Calmar las aguas Entonces Esa es la idea Para que puedas Ir a la cama En paz Acuérdate Que la última Palabra La tienes tú La decisión final Respecto a tu vida Y a todas las cosas La tienes tú Que construyas Algo Que valga la pena Y ese algo Es tu propia vida Tú eres el rey De ese reino Tú eres el gerente De esa empresa Tú eres el Arquitecto Y el constructor De esa obra Entonces Que quede hermosa Está en tus manos No Está en las manos Del Del enemigo Del diablo No 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 puedo Creer que el diablo Mete la cola Que el diablo Es puerco Que estas cosas Que te puede hacer Suicidar Y que te puede No 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 lo creo No puedo Creer Sino Lo que dice La escritura Que El que habita En ti Y en mí Es más grande Que cualquier cosa Que haya en el universo Entonces Nada Ni nadie puede Si Dios Es con nosotros ¿Quién? ¿Quién? Pregunta la escritura ¿Quién contra nosotros? Es una Pregunta retórica Porque la respuesta Es obvia Nadie Nadie puede Contra nosotros Porque Nada Ni nadie Nos puede Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús A no ser que tú Tomaras la decisión Equivocada Tú Pero pues Ya estás Enseñado Y advertido Y mi abuela decía Soldado advertido No muere En guerra Una feliz noche Para todos Mañana nos vemos Llega la noche Y me llamas Sé que tu promesa No acaba Eres el camino La vida y verdad Con solo una palabra Me sanarás Sé que el confés Se mueve en montañas Entre mi vida Y mi casa Por medio de tu amor Sé que puedo vencer Todo es posible Y puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar tu voz Ven firme aquí estoy, ven firme aquí estoy Ven firme aquí estoy, irme y yo voy a escuchar tu voz Ven firme aquí estoy